Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Vamos a dar inicio con la sesión de trabajo del día de hoy, que el objetivo es poder concluir con la exposición de la propuesta de proyectos que los municipios están trabajando como documento final del curso de Geografía de Paz. Ahorita estamos en otra modalidad diferente a las anteriores sesiones que lo hacíamos por un sistema que era un webinar. Ahorita estamos por Zoom, así que todos tienen habilitado la opción para compartir pantalla y todos tienen acceso a aprender sus micrófonos. También eso nos va a ayudar para que al finalizar, si se quiere participar y eso pueda ser un poco más rápido y fluido la participación de todas y todos. Vamos a iniciar con la exposición del Estado de México con varios municipios. Y para ello los va a estar presentando nuestro compañero Teo Pagasa, que es el responsable de estos municipios. Así que, Teo, ¿nos puedes decir con quién iniciamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. No sé si me escuchan. ¿Me escuchas bien, Sonia? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, excelente. Muy bien. Si les parece, empezamos con el municipio de Naucalpan. Sí, por ahí no sé si se encuentra el licenciado. Permítame un segundo. Ajá. Van a presentar dos personas del municipio de Naucalpan. El licenciado Mauricio Aguirre, que es secretario de Gobierno. Y el licenciado, el doctor Juan Manuel Contreras. No sé si me escuchen y tengan habilitado el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Cómo no? Claro que sí. Muy buenas tardes. Sí, ya estamos en línea. Ah, excelente. Licenciado, si gusta, voy poniendo. Usted comparte. Ah, ya la está compartiendo. Muy bien. Pues bueno, sin mayor preámbulo, pues dejamos al... ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con el licenciado, el doctor Juan Manuel? ¿O es el licenciado Mauricio Aguirre? Bueno, inicialmente, inicialmente abriría a su servidor, Mauricio Aguirre, en mi calidad de secretario de Gobierno del municipio de Naucalpan. Y el doctor Juan Manuel Contreras, en su calidad de secretario de Bienestar, estaría dando la segunda parte de la intervención. El cierre. Bueno, excelente. Pues ya sin mayor preámbulo, iniciamos con usted. Y adelante. Muy amable. Muchas gracias. Al contrario, agradecemos mucho la participación de todos los que están hoy conectados. Y de antemano les quiero transmitir un saludo de nuestra presidenta Patti Durán, el reconocimiento a nuestra secretaria de Gobernación y al señor subsecretario por este gran esfuerzo. Corresponde al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, del Estado de México, presentar este proyecto de intervención multidisciplinaria. Dentro del esquema de geografías de paz. Nosotros estamos atendiendo. Disculpe, licenciado Mauricio, se está cortando. Cuando sucede eso, a lo mejor está un poquito baja la banda de su internet. Si quita el modo de ver el video y a lo mejor se puede escuchar un poco mejor. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Voy a mejorar aquí la señal. Me voy a perder tantito, pero voy a regresar inmediatamente para poder mejorar el ancho. Muy bien. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Aquí me deben escuchar ya mejor. Por favor, para el INDESOL, cohesión social es el proceso de interacciones sociales, culturales, que facilitan la inclusión e integración de todas las personas que viven en un espacio común, asumiendo sus diferencias y respetando la igualdad de derechos y que con base en la confianza y sentido de pertenencia, generan un conjunto de actitudes sociales, de colaboración, de convivencia en paz y de solidaridad. La cohesión social se despliega en dos ámbitos, la comunitaria y la territorial. La cohesión comunitaria la definimos como el ámbito donde se realizan las relaciones sociales de proximidad, en tanto la cohesión territorial tiene que ver con dos aspectos. El primero, un proceso de apropiación geográfica para las personas que habitan un territorio específico. Y el segundo, con el proceso de pensar y gestionar el territorio para planificarlo o darle una visión, un sentido y un objetivo común. En este sentido, la presidenta Patty Durán integra un gabinete para llevar a cabo este proyecto, este proceso, que está conformado inicialmente por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que opera a través de la Dirección de Prevención del Delito y se integra multidisciplinariamente por diversas áreas de la administración municipal para hacer una intervención interdisciplinaria, multitemática, que integra no solamente la tarea de gobierno, sino que integra diferentes aspectos territoriales y comunitarios. Nos vamos a concentrar en intervenir en una zona del territorio que está enclavada en una de las geografías más violentas del municipio. Es un parque urbano que se llama El Tepe Tatal. Y el objetivo de la presidenta Patty Durán es co-crear espacios de paz que incluyan el poder saberse propios, que generen identidad, que generen pertenencia en el tejido social y que evidentemente vayan enfocados en la construcción del desarrollo humano. Una forma de poder generar la cultura de paz es a través de la educación. Y la educación, entiéndase, en todas las zonas, en todos los temas que abarca el concepto de educar, de formar. Estas son las colonias que están alrededor de este parque urbano. Son la Altamira, la Ampliación Altamira, Nueva San Rafael, Sonmeyucan, Bosques de Chamapa, Balcones de Chamapa, Tierra y Libertad, Capulín Soledad, La Tolva. Son comunidades altamente desintegradas respecto a su conformación familiar, social. Y representan un reto para esta administración al poder ofrecerles, evidentemente, la recuperación de este espacio con una política integral. Actualmente se cuentan con instalaciones deportivas, una alberca, canchas de voleibol, canchas de fútbol. Se encuentra establecido un sistema DIP, un sistema que ofrece un centro de prevención contra las adicciones. Hay un centro de desarrollo social, una zona escolar con una preparatoria y preescolar. Es una zona incluso de consumo y venta de droga en un nivel considerable, importante. Se cuenta con una biblioteca, lechería, estacionamiento y áreas verdes. Las áreas que se involucran del gobierno municipal es la Secretaría de Gobierno, la de Desarrollo Social o Bienestar, Cultura, INCUFIDEM, DIF, la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Evidentemente, estamos considerando a los actores formales y a los actores informales de la comunidad. Es decir, involucrar líderes sociales naturales y líderes sociales formales que representan ya sea expresiones, movimientos políticos, partidistas o simplemente causas sociales que están involucradas en ese territorio. Entonces, entra en el esquema de un modelo de prevención social, busca hacer un modelo integrador a través del CINPINA, el poder estar atendiendo y previniendo la seguridad de las niñas, niños y jóvenes y adolescentes de estas zonas. Para su atención, se están dividiendo en estas zonas o áreas de intervención, desde el área A hasta el área E, involucrando diversas acciones de intervención. Primero, desde la habilitación de pista para bicicletas, construcción de un skate park, construcción de una central de emergencias, tres salones de usos múltiples, caseta posterior de vigilancia, zonas de convivencia familiar como asadores, evidentemente huertos verticales, construcción de pasillos que conecten a todas las áreas y hagan de este parque un área unificada, integradora, desde su propia forma de ser disfrutada. El proyecto involucra acciones que consolidan geografías de paz, comedores comunitarios, entrega de despensas, cursos de prevención del delito, rehabilitación, sustitución y mejoramiento de luminarias, calentadores solares, cuartos dormitorios, obviamente la recuperación y rehabilitación de áreas verdes, las faenas de limpieza entre la comunidad y el propio gobierno. Y finalmente, durante estas acciones, se habrán de estar remodelando, rehabilitando y mejorando todos los espacios deportivos. Para concluir la participación, quisiera yo presentarles y dejarles en el uso del micrófono al doctor Juan Manuel Contreras, que es el secretario de Desarrollo Social y el encargado propiamente de la articulación social del tejido en esta zona. Buenas tardes, muchas gracias, señor secretario de gobierno. Aquí sería muy importante insistir que el marco desde el cual se intenta y se piensa hacer esta continuidad de inserción comunitaria es que el gobierno trabajará de manera muy decidida y muy cercana con la comunidad. Esto quiere decir que el proyecto toma como centro, no solamente de origen, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y en función de quién se va a hacer la comunidad, sino también el destinatario último es que la comunidad pueda generar procesos de alegría de vivir comunitaria. La inserción territorial, como dijo muy bien el secretario de gobierno, se hará de la mano con la comunidad, habrá participación con la comunidad, se consultará la comunidad, porque la preocupación de la presidenta municipal es que logremos generar procesos comunitarios que generen alegría de vivir en las comunidades, que se reflejará promedio de la seguridad y la cristalización de derechos. Esto es muy importante. No estamos haciendo un favor a la comunidad, sino estamos cristalizando derechos que se reflejan en la convivencia de las familias, en la seguridad de las familias y en la alegría de vivir y disfrutar de espacios comunitarios, de parques públicos y donde la cristalización de un derecho se vea reflejada por medio de instalaciones dignas, por medio de espacios verdes y por medio de la seguridad que tanto anhelamos en esta zona de nuestro municipio. El centro es la familia, el centro es la comunidad y nosotros como gobierno creamos las condiciones de posibilidad para que generemos procesos de vinculación y relegación comunitaria que permitan generar alegría de vivir expresado por la vinculación y la relegación de la comunidad, de las familias, poniendo especial énfasis en un aspecto fundamental comunitario como es la fiesta y la convivencia entre las comunidades. Valoramos en el municipio que si creamos condición de posibilidad la reconstrucción del tejido comunitario, podemos desplegar cualquier otra acción de gobierno de una manera efectiva. Eso es lo que les queríamos comentar y pues muchas gracias, agradeciendo la oportunidad y que este proyecto se sume a esta gran tarea que tenemos a nivel nacional de crear una atmósfera de gobierno donde las comunidades tengan alegría de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Contreras, de igual forma al licenciado Mauricio Aguirre. Bueno, pues bueno, le agradecemos mucho al municipio de Naucalpan. A continuación, pues seguimos con el municipio de Teoloyucan, del Estado de México. No sé, licenciado Mauricio, si antes de pasar con Teoloyucan quisiera comentar algo o ya cerramos con Naucalpan. No, solamente agradecer en verdad la oportunidad de participar en este gran ejercicio y reiterar el compromiso de nuestra presidenta Patti Durán por participar en todas estas tareas que convoca el gobierno federal en esta gran búsqueda de reintegrar y reconstituir el tejido social y pacificar a través de métodos de intervención social que permitan reunificar a la familia y reunificar a las comunidades. Muchas gracias. Al contrario, ustedes. Pues bueno, continuamos con el programa porque faltan todavía algunos municipios por participar. Continuamos con la licenciada Margarita Cuellar, del municipio de Teoloyucan, del Estado de México. Adelante, licenciada Margarita, le dejo micrófonos y si nos hace favor de compartir pantalla, excelente. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Adelante, Margarita. Sí, estoy por compartir nuestra presentación. Sí, ya se va. Sí, ya se va. ¿Perdón? Margarita, se escucha un poco cortado. Igual a lo mejor si quitas la parte de video, se puede escuchar mejor. A ver, inténtalo, por favor. ¿Me escuchan mejor? Sí, te escucho mejor. Sí, adelante. Hace un momento que Teoloyucan es un municipio de la urbe metropolitana, cercano a la Ciudad de México. En este momento, dentro del curso de Tecografías de Paz, identificamos una coyuntura muy importante, que es esta pandemia, el COVID-19, que está todo el mundo. Disculpa, Margarita, se escucha muy cortado tu participación. Sí, creo que podamos... Ok, ¿cree que podamos...? Si te parece, continuamos con otro municipio mientras checas si puedes cambiarte a la mejor, este, a otra parte donde tengas una mejor recepción. Ok, pues bueno, continuamos. A ver, sería en los municipios que está coordinando mi compañero Raúl Rodríguez. Adelante, Raúl, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, yo quiero nada más comentar que, bueno, estoy trabajando con los compañeros de los municipios de Tepic, en el estado de Nayarit, y también ya tuvimos la oportunidad la vez pasada de presentar a los compañeros de Tlaquepaque, en Jalisco, y también estoy trabajando con los compañeros de Michoacán. Entonces, bueno, me gustaría, por favor, sí, los compañeros de Nayarit, en este caso, ya sea que sea la licenciada Marisol, o la licenciada Lulú, no sé si ya están por ahí. Buenas tardes, sí, ya estamos. Perfecto, pues sí, 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 nos podemos presentar, y les agradecería mucho su participación. Espero que estén muy bien. Ok, si quieres tu inicio, activa el micrófono. Ya. Presente. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Lulú Rivara, directora del Instituto de la Mujer de Tepic, y estamos trabajando en conjunto con otras direcciones, y bueno, al día de hoy nos toca apoyarnos, y la licenciada Marisol nos va a hacer el favor de explicarnos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marisol Flores, me trabajo en Políticas Públicas del Instituto de la Mujer, y vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto. No, el Fizcarra. Nuestro proyecto consiste en un programa integral para prevenir... No estamos viendo la presentación, ¿van a compartir una presentación? A ver, la puse con Marisol. No sé quién nos dijo la actual. Bueno, nosotros ya está, vamos a checar. Sí, le pueden dar ahí en compartir pantalla, desde tu sesión, Lulú, que es la que estamos viendo. ¿Sabes qué? Es que estoy en la sesión de Marisol. Ah, ok. Bueno, desde ahí de donde están, ustedes pueden darle compartir pantalla. Abajo donde les aparecen participantes, chat, hay uno que dice compartir pantalla. A ver, ¿ya está ahí o no? Listo, perfecto. Ahora sí, ya estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, nuestro proyecto se llama Programa Integral para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Comunitario en la zona territorial de la cartera de Petit, Nayarit. Necesitan mutear uno de sus dos usuarios. Ajá, uno de sus dos sesiones. Ok. Listo. Bueno. Bueno. La violencia contra las mujeres es sistemática y multifactorial. Entendida como cualquier acción o misión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Tal como lo señala la Ley General de Acceso para las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Es una problemática de reconocimiento de derechos humanos de las mujeres que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén Dopará, y demás instrumentos internacionales en la materia. ¿Pueden bajarle a un... a lo mejor a tu sesión, este, Lulú? Nada más bájenle el volumen, por favor, para que una sola suene, porque está ahí haciendo retroalimentación por las dos. No, por favor. Bájala tú. Sí, nada más para... Los computadores. Sí, precisamente por eso, para que no haya retroalimentación ahí entre las dos computadoras, porfa. A ver, así vamos a... A ver si se escucha mejor. ¿Ahí? Sí, ya parece que se escucha mejor. ¿Cómo produce el Estado seguridad pública para las mujeres? En primer lugar, se tiene que destacar la vinculación entre el interés público de garantizar la seguridad para las mujeres y los intereses privados reales que establecen las condiciones para que pueda ser materializado. En segundo lugar, se debe hacer alusión a los procesos territoriales, la manera como las ciudades son construidas para determinados flujos donde las mujeres les son asignados espacios de movilidad relativa. En Nayarit, y particularmente en Tepic, su capital, el problema de violencia contra las mujeres no es reciente, es un problema detectado y recorrente, como lo afirma el documento Estrategias Interinstitucionales para Atender la Violencia Mediante la Implementación de la Tecnología Móvil de Monitoreo Espacios Seguros para Mujeres. En el documento de presentación ejecutiva del ENVIRE 2016, Nayarit registra una proporción del 58.1 de violencia contra las mujeres por debajo de la media nacional, que es de 66.1. De este, 38.6 se da en relación a la violencia ejercida por la pareja, pero el 25% se da en el ámbito comunitario, que es el que nos ocupa el presente proyecto. La ciudad patriarcal construida para que ellas exhiban y cumplan destinos asignados, les traza los recorridos del hogar de origen al hogar de destino, donde intercambian los signos, las mercancías construidas sobre ellas, construye a las mujeres como inferiores, invisibles, extraviadas, cautivas, exhibidas, reducidas solo a cuerpo. Sobre esta construcción les domina y las violenta. Vueltas inferiores, la discriminación hacia las mujeres es naturalizada. La inferiorización de las mujeres sedimenta la violencia urbana de género. Los usos dados por las mujeres a las ciudades no son vistos por las políticas públicas. Los recorridos de ellas obedecen a la necesidad de realizar diversas actividades y no solo a trabajar en un lugar distinto al de la casa. Por lo tanto, en sus recorridos por la ciudad, las mujeres tocan diversos puntos y no se trasladan unidireccionalmente de un punto a otro. Las funciones de cuidar la vida asignadas a las mujeres como madres, esposas, cuidadoras, los roles de género que les han sido asignados requieren la traza de recorridos diferentes a la de los varones trabajadores de la sociedad moderna. El centro de sus recorridos es la casa, de ellas salen y a ellas regresan. La casa es su referente. Sus caminos son en círculos concéntricos. Son diferentes a los caminos direccionales casa-trabajo de los varones. La ciudad no es para ellas porque su necesidad es de trasladar a sus bebés en carreolas, acompañar a ancianos o enfermos, transportar alimentos a la casa, socializar a los niños, están fuera de las prioridades de las políticas públicas. Las aceras cada vez son más reducidas para agilizar el tráfico vehicular. Los parques son minimizados para priorizar el solo comercial. Las ciudades han dejado de ser lugares para la convivencia de las personas que la recorren a pie para convertirse en pistas automovilísticas. En la zona territorial de la cantera, la condición y posición que viven las mujeres no es distante a esta realidad. Ubicada en la zona nororiente de la capital, Tepic, Nayarit, que cuenta con una población de 380.249 personas, de las cuales 185.167 son hombres y 195.082 son mujeres, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2016, del 2010, perdón. Conformada esta zona por nueve colonias sociales progresivas y 16 fraccionamientos de interés social con alta densidad poblacional, en su mayoría son migrantes de otros estados o incluso de municipios del mismo estado. El nivel y calidad de vida de sus habitantes no es el óptimo debido a los altos costos de las hipotecas de sus casas habitación, obliga a que ambos padres de familia salgan a trabajar fuera de sus hogares para cubrir este gasto y sus necesidades básicas. El mal planeado crecimiento poblacional ha originado la insuficiencia de infraestructura y servicios públicos, así como problemas sociales relacionados a los altos índices de violencia y a la falta de empleo. Según el marco geostadístico 2010 que elabora el INEGI, señala que el promedio de integrantes que habitan una vivienda en el municipio de Tepic es de 3.7 personas, para el caso de la zona territorial de la cantera es hasta 5 en promedio. Hay muchos casos donde los hogares están conformados con personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen de un solo ingreso familiar. La violencia en el ámbito comunitario, según los resultados del diagnóstico de tipos y modalidades de violencia elaborado por el Instituto de la Mujer en el año 2018, nos dice que prevalece la violencia psicológica con un 42%, seguido de la violencia económica con 32%, la violencia física con 15% y 11 de cada 100 mujeres han vivido violencia patrimonial en sus colonias. ¿Cuál es la justificación de este proyecto? La habitabilidad da significado al territorio donde se configuran las relaciones sociales de las personas, incluido el intercambio de manifestaciones culturales y la construcción de sistemas económicos y políticos. De acuerdo con la Oficina de Investigación del Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas en 2016, la violencia contra las mujeres implica entender que no solo han sido víctimas de delito, sino que también pueden haber elementos que minan su capacidad o son obstáculo para su autonomía. Así, la violencia contra las mujeres en los espacios públicos es una pérdida de desarrollo humano y según este informe de esta agencia, Nayarit, junto con el Estado de México y Colima, son las entidades con mayor pérdida de agencia humana en las mujeres por sufrir violencia a sus parejas. Pero se indica que, al no tener datos específicos sobre el acoso y otros delitos en la vida pública por no ser denunciados, los años de vida, los conocimientos o las oportunidades de ingreso perdidos por las mujeres pueden ser muy altos. El objetivo del presente proyecto es prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, en la zona territorial de la cantera, en Tepic, Nayarit, que coadyuve a transitar a una ciudad pacífica, igualitaria e incluyente. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? A través de tres objetivos específicos. Crear un programa de formación integral para visibilizar y sensibilizar la violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario. Este programa se va a implementar en escuelas de educación básica y colonias de la zona territorial de la cantera. Un segundo objetivo propone diseñar y proponer una red de comunicación para la denuncia ante la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Tepic, que permita atender de manera oportuna, eficiente y eficaz los índices de violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario. Y un tercero es impulsar los mecanismos para la sanción de los delitos de acoso callejero y hostigamiento sexual a través de la justicia administrativa dentro de la competencia del municipio. Ese sería, hasta ahí vamos en esta fase de nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias. Un saludo hasta Tepic. Saludo a todos los compañeros. Y entonces, bueno, daríamos ahora pie a la participación de nuestro compañero licenciado Pedro Albeano del estado de Michoacán. ¿Estás por ahí, Pedro? Buenas tardes, ¿qué tal Raúl a todos y todas? ¿Te escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien, Pedro. Muchas gracias. Excelente. Voy a compartir la pantalla ahora. ¿Se ve la pantalla? Está iniciando. Ahora sí ya podemos ver la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien. Pues, este, listo. En el proyecto de Morelia, bueno, tiene que ver con un proyecto que está en curso desde el año pasado, justamente, con el apoyo del gobierno de la República, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se inició la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia. Este programa que es un instrumento territorial normativo, que, entre otras cosas, lo que hace es prever crecimiento, consolidación, con el mejoramiento de los asentamientos humanos, pues, ya el anterior que tenía Morelia era prácticamente 10 años atrás y ha cambiado bastante el territorio, por lo que era necesario su, inclusive, la creación de ese instrumento. El, por ejemplo, el instrumento vigente en la actualidad es el programa de centro de población, que está atañando solamente a la ciudad de Morelia y su periurbano. Sin embargo, no teníamos un programa municipal que abarque el 100% del territorio municipal, por lo que se inició la tarea de elaborar dicho programa municipal, que a su vez va a suplir el programa de centro de población y otros programas de desarrollo urbanos parciales. Y para el caso que nos atañen en el curso, justamente sería, en el marco de ese proyecto, incorporar herramientas de geografías de paz y en la fase específica de la consulta pública del programa, que está por desarrollarse en su fase final, para incorporar geografías de paz. Se nos hacen herramientas muy útiles. El objetivo del programa de desarrollo urbano, esos objetivos, inclusive, generales para esos instrumentos, debe de serlo en todo el territorio nacional, para cada municipio es ordenar el uso del suelo y la urbanización, de tal suerte que garanticen la prosperidad de la ciudad y demás asentamientos de manera equilibrada, con control de la presión al ambiente, los recursos, y asegurando la participación social. Es decir, esos programas ya en la actualidad, no solo se abocan a programar y ubicar las necesidades de infraestructura, de urbanización tradicional, sino ya también apoyar el equilibrio ambiental y con una fuerte participación social, dado que inclusive desde la Constitución está normado que la planeación debe ser participativa y deliberativa, por consiguiente se está desarrollando de esa forma. El programa está estructurado en prácticamente seis grandes apartados, siendo el primero la caracterización, que es una caracterización más de gabinete, pero no solo desde el Instituto de Planeación de Morelia, que es el caso que nos atañe desde el INPLAN, que tenemos la responsabilidad de elaborar este programa, sino también con apoyo de las otras secretarías y dependencias de áreas responsables. Entonces, esa primera etapa es la caracterización. La segunda es el diagnóstico. Enseguida se fija la visión y objetivos, inclusive se trabaja en escenarios, para pasar a la parte de estrategias e instrumentos y finalizar con dos temas, que es el control y la evaluación. Por antecedentes, en particular, se tiene que desde el diagnóstico, la fase de diagnóstico, se trabajó con la gente, se trabajó con jefes de tenencia, encargados del orden, ejidatarios, se trabajó también con académicos, organizaciones sociales, empresarios, desarrolladores inmobiliarios, colegios de profesionistas y comerciantes, inclusive colectivos feministas también. Entonces, en esa fase diagnóstica del Programa Municipal de Salud Urbano, se trabajó tanto cartografía participativa, el plus que tiene el instituto es que tiene varios geógrafos y todos convencidos están de la planeación participativa y la cartografía participativa, conociéndola muy bien. Entonces, se hizo por medio de talleres que se hacían en la zona rural y en la zona urbana del municipio de Morelia y también en estos sectores que comentaba, ¿no? Por ejemplo, este mapa que vemos aquí es el tema de la violencia de género, donde las mujeres identificaron sitios por distintos tipos de violencia en contra de la mujer y, claro, guardando también evitando la ubicación específica del hecho para no revictimizar a las víctimas, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de la cartografía participativa que también en otros casos llegaba a nivel de ubicar en donde hace falta alumbrado público, drenaje, pavimentación, etcétera. Y esto como parte del diagnóstico. Otra herramienta que usamos fueron cuestionarios. Cuestionarios ya sea domiciliarios que se fue en varias... Bueno, prácticamente en todas las comunidades de Morelia se hizo un muestreo sobre el muestreo, las casas seleccionadas, se fue aplicando cuestionarios para ver el nivel de satisfacción en este caso de los temas de vigilancia, seguridad, basura, transporte, energía, drenaje y agua. El más satisfecho en esos sectores es el tema de energía, ¿no? La gente está suficientemente satisfecha con el abastecimiento prácticamente de la energía eléctrica. Y el más sentido es el tema de la seguridad, la vigilancia. Ahí prácticamente es una reprobación completa, ¿no? Del nivel de seguridad que tenemos en el municipio. De ahí en fuera, el tema de agua y basura también salen más o menos con un nivel de insatisfacción fuerte, así como drenaje. Bueno, este es un ejemplo de los aspectos que se vieron, ¿no? Con la gente. Y además de esos cuestionarios, pues en los talleres también con las mismas participantes se priorizaban las problemáticas. Los talleres prácticamente se separaban en dos. Primero ubicar las problemáticas y enseguida ubicar objetivos, ¿no? O sea, qué objetivos se pueden atender para atender a las, a las, a las, aquellas problemáticas ya priorizadas por la misma gente que prácticamente se les pedía individualmente identificar las problemáticas y aquella que haya recibido más menciones, pues es la que si ellos estuvieran de acuerdo se ponía como prioridad. El proyecto para el curso como objetivo tiene que en esta etapa de consulta pública del programa los actores involucrados retroalimenten la iniciativa, logrando el consenso óptimo. Es decir, ya es esta última consulta necesaria, no solo ya de la parte diagnóstica que fue realizada los últimos meses del año pasado, sino todo el proyecto, toda la iniciativa completa, ¿no? Toda la iniciativa completa ya devuelve a la propia, a los propios actores participantes lo que con ellos se trabajó en el diagnóstico, pero ya lo devuelve con la definición de la visión, objetivos, estrategias y demás estructura que tiene el programa. Se llama consulta y audiencias públicas porque en el marco legal el Código de Desarrollo Urbano establece que es una consulta pública y la Ley General de Asentamientos Humanos a nivel nacional nos obliga a audiencias públicas. Entonces se cumple con esa parte legal y, pues bien, se van a tener distintos mecanismos, va a haber talleres también, un foro y los talleres se dividirán también en los que son por sector y los que son por zonas del municipio a nivel territorial. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para geografías de paz? En el proyecto es, de nuevo, la cartografía participativa ya sobre las estrategias que están definidas en el programa, ¿no? Validar o revisar, retroalimentar esas estrategias territoriales. En muchos casos, por ejemplo, aquí vemos en pantalla un mapa de los conflictos territoriales que hay, existen. Si una zona es inundable y hay asentamiento humano, bueno, por ende, ese es un conflicto dado que no es de una sola ocasión, digamos, durante 100 años, sino que año tras año sucede el mismo inundamiento, por lo que es un conflicto que siempre se da y hace estructural con los habitantes de esa zona. Y, bueno, por eso, justamente, en las zonas que de crecimiento de la ciudad se está proponiendo que no se desarrolle, no se urbanice aquellas áreas inundables, pero eso, pues, plantea conflictos, justamente, los conflictos territoriales que van con los propietarios de esas tierras y sus intereses por habitarlas o por tener un proyecto, desarrollar un proyecto inmobiliario en esos predios, ¿cierto? La otra herramienta que utilizaremos es el mapeo de actores. Si bien esta anteriormente se había utilizado de manera más informal, ahora creemos que sería útil hacerla más formal y justamente para ubicar no solo aquellos actores que son parte del conflicto, sino aquellos actores que pueden ser aliados a la solución de los conflictos, ¿no? Quizás a veces por centrarse justamente en los poseedores de los conflictos, no se ve, ¿no?, que justamente hay posibles aliados o facilitadores, que es otra tarea que buscaremos, buscar facilitadores que puedan mediar entre los participantes de los conflictos, porque muchas veces, como el propio creador del programa, en este caso, el ayuntamiento, el instituto como facilitador, es decir, como redactor del proyecto del programa de desarrollo urbano, es como el juez en cierto sentido, entonces, aquellos actores que ven como al instituto como que son los que no estamos atendiendo sus intereses o sus derechos, por eso es que a través de facilitadores que medien entre entre esos actores que formamos parte del conflicto, se pueda lograr prácticamente un consenso, el consenso óptimo que marcamos como objetivo, que se acerca al ideal, pero no lo va a ser como tal el ideal, porque prácticamente es la utopía, ¿no?, pero se aleja del escenario tendencial, el escenario tendencial seguía repetir repetir los mismos conflictos que se han dado tendencialmente y no es, yo creo que no es específico inclusive de Morelia el tema de que, por ejemplo, la mancha urbana ha crecido 6%, perdón, 6 veces, 6 veces se ha extendido la ciudad de Morelia, sin embargo, la población solo ha crecido dos veces en las últimas décadas, ¿no? en materia de servicios públicos e infraestructura es más costoso atender más territorio para inventar más, mayores redes de drenaje, alcantarillado, de agua potable, alumbrado público, etcétera, por ende, pues es un proyecto que logra estos consensos para poder configurar la ciudad más compacta y no solo eso, sino que también las zonas de las tenencias rurales se fortalezcan y haya un poquito de mayor crecimiento habitacional en esas poblaciones, pues se pueda equilibrar de una mejor forma el territorio. Pues es hasta ahora lo que digamos y pues nada, quedamos a los órdenes para cualquier duda, pregunta o comentario. Claro, que sí, muchas gracias, Pedro. No sé si alguien quiera preguntar algo, me parece que vi una mano levantada por ahí, pero no, ¿verdad? Si no, pues muchas gracias, Pedro, un saludo hasta. Hasta allá está Morelia y no sé quién de mis compañeros continúa, me parece que Teo iba a regresar con los compañeros. Sí, me parece que Teoloyucan ya mejoró su conexión, esperemos que se escuche perfectamente. Pues bueno, dejamos a Margarita Cuellar de Teoloyucan que nos comente un poco lo que están trabajando. Gracias. Adelante, Margarita. Hola, de nuevo, no sé si me escuchen bien. Mucho mejor, ¿eh? Sí, ya te escuchas mucho mejor. Muy bien. Entonces, les voy a compartir la presentación. No sé si ya la pueden ver. No. Dibujar en sí. Creo que está tu pantalla, pero están otras cosas. Está un celular. Ahí está. abriendo el municipio. Ahí está. Ok. Adelante. Muy bien. Bueno, pues, como les comentaba hace unos minutos, nosotros somos un municipio que somos parte de la metrópoli de la Ciudad de México. Realmente estamos muy cercanos, pero con muchas más carencias. Y claro está que el Estado de México tiene un rezago social mucho más alto. En este caso, y la particularidad de Teolo Yucan, es que algunas zonas siguen siendo urbanas, otras son rurales, por lo que nos hemos enfrentado a un diagnóstico coyuntural acerca de la pandemia. El sistema educativo de México lamentablemente no es apto para cómo se está manejando en este momento. Entonces, platicando con la gente y haciendo un diagnóstico acerca de la situación que se está atravesando, hemos detectado que las familias no tienen el acceso a las tecnologías como se debería. Por tanto, el rezago educativo consideramos que no solamente responde a un ciclo escolar, sino que puede traer consecuencias a muy largo plazo. Bueno, la justificación de nuestro proyecto es considerado en el enfoque de la violencia estructural de Galtún. La estructura del sistema educativo y de nuestra sociedad provocan en la coyuntura actual una situación de desigualdad en el acceso a la educación. Esta situación constituye en los hechos una represión de las necesidades reales, por lo tanto, de los derechos humanos de los educandos. Nuestro objetivo general es superar la violencia estructural que supone el desigual acceso a la educación por medios audiovisuales, que es en lo que actualmente el sistema educativo de México se está basando. Los objetivos específicos, bueno, lo que hemos detectado en nuestro diagnóstico es que el acceso al internet, a las clases por televisión, sigue dependiendo de las familias y en la capacidad de adquirir con medios propios las herramientas que se necesiten. lo que aquí se pretende es que el gobierno municipal dote de estas facilidades para que los educandos puedan acceder a sus clases y disminuir de alguna forma mediante geografías de paz, disminuir el rezago educativo que esto conlleva. Dentro de nuestros objetivos específicos está el equipamiento de aulas con equipo audiovisual e internet. El segundo es crear una red de facilitadores que capaciten a padres y alumnos en el uso de la tecnología ya que ahí detectamos otro problema que lamentablemente muchos de los padres y madres que están también padeciendo esta situación coyuntural de la pandemia pues muchos no saben o no sabemos manejar como tal las tecnologías entonces la idea también es capacitarlos a ellos para que desde su casa lo puedan hacer. El tercer objetivo específico que tenemos es crear una red de voluntarios que apoyen el aprendizaje y el cuarto es constituir un espacio de intercambio de experiencias entre alumnos y padres de familia. Las acciones que vamos a llevar a cabo es equipar un espacio cerrado amplio y un espacio al aire libre con equipos de cómputo y tabletas electrónicas que tengan acceso a internet. Dos, promocionar el espacio haciendo énfasis en el carácter gratuito del mismo. Tres, promover las medidas sanitarias entre los asistentes. Cuatro, se impartirán talleres sobre el uso de las herramientas tecnológicas. Cinco, se contará en todo momento con personas capacitadas para brindar atención y resolver dudas académicas. seis, se fijará un tiempo de uso para que más personas puedan hacer uso del servicio y para evitar las concentraciones. Y siete, se convocará a la ciudadanía en general y a las organizaciones sociales a participar como facilitadores y capacitadores. Los actores involucrados dentro de nuestro proyecto de los internos es la dirección de educación, dirección de cultura, la unidad de sistemas e informática, la coordinación de juventud y la unidad de equidad de género. Los externos serían la supervisión escolar, el sistema municipal del DIF mediante sus programas y su Procuraduría de Atención al Niño, la Niña y los Adolescentes, las instituciones privadas de educación media superior y superior y los consejos de participación ciudadana, así como las delegaciones que tenemos ya instaladas en nuestro municipio. Esto, bueno, para concluir esto de nuestro proyecto, consideramos que es de vital importancia ya que la educación es uno de los puntos o de los ejes principales tanto de nuestro gobierno como para mantener la paz dentro de nuestras comunidades. No podemos permitir que por la coyuntura que estamos atravesando el rezago se haga mucho más grande. Reitero, conforme al diagnóstico que hemos realizado en nuestro municipio, esto creo que tendría muy buenos beneficios. Entonces, bueno, por nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda, comentario de alguien? Si no, pues, continuamos. Bueno, adelante, continuamos con el estado de Puebla. Mi compañero Arturo Salazar. Arturo, estás por ahí, por favor. De casualidad pudieron contabilizar cuánto costaría el programa de educación ahí en el municipio que acaba de proponer. Es decir, financieramente cuánto costar. Sí, de hecho, estamos utilizando ya mobiliario e inmobiliario que tenemos en inventario. Previamente teníamos nuestra biblioteca municipal equipada con los equipos de cómputo y con algunas tabletas disponibles. Actualmente la dirección de administración ya nos está haciendo los presupuestos. Realmente es muy poco lo que nosotros tendríamos que comprar, reitero, porque ya se cuenta con parte de esto dentro de nuestro inventario. Y en cuanto al acceso a internet estamos buscando hacer convenios con algunas empresas que nos pudiesen dotar del servicio. Y bueno, en cuanto a los facilitadores, como lo comenté también dentro de la presentación, se estaría incluyendo a la comunidad para que ellos mediante un voluntariado nos apoyen tanto en la parte técnica como en la educativa. Gracias. Muchas gracias Margarita. Adelante Arturo, continuamos con Puebla. Adelante, gracias. A sea, Rufino, Teo. Ah, perdón. Adelante Rufino. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Ahí me escucho? Sí, te escuchas bien. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar con el estado del municipio de Puebla. Vamos a tener tres participaciones en el siguiente orden por parte del IMPLAN, Angélica Ceballos Ávila, a continuación va a ser Araceli Rojas García, y cerraremos con el Consejo Ciudadano, con Marisa Cristina Farfán. Y estaríamos iniciando con Angélica Ceballos Ávila. Adelante, por favor, Angélica. Tiene cerrado su micrófono, creo, porque no se escucha. ¿Sí? Sí, Angélica Ceballos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Ceballos Ávila, y a nombre del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Puebla y de nuestro coordenador general Gerardo Ríos Bermúdez, pues agradecemos mucho esta invitación a participar en este proyecto de geografías de paz. Y, bueno, pues yo les voy a presentar a nombre de la Dirección de Vinculación Interinstitucional y de la maestra Luisa Dinera Bacer, pues un proyecto que se denomina Imagina tu ciudad. Como antecedente tenemos la versión 2019, pero nuestra versión 2021 es algo completamente diferente y, bueno, creo que se iba enfocado mucho a geografías de paz, cohesión social, bien común, y, bueno, les voy a compartir una presentación para que, este, ahí no la encuentro, no sé cómo compartirla, creo que no encuentro hasta abajo aparecen los participantes el chat y va al lado dice compartir pantalla. Está en color verde. Ah, ok, muchas gracias. Ay, ay, ok. Muchas gracias. Ok, Gracias. ¿Cómo la puedo visualizar a nivel general? ¿Cómo la puedo visualizar a nivel general? Tenemos, este, Imagina tu ciudad 2019. Esta actividad es una actividad lúdica que la implementamos a 510 niñas y niños entre 6 y 12 años de edad en nuestras 17 juntas auxiliares. Visitamos cada una de estas juntas con el objetivo de conocer la perspectiva de nuestros infantes respecto a su ciudad y cómo ellos percibían su entorno. Y bueno, esta actividad nos permitió también hacerlos partícipes de la construcción de esta nueva ciudad. Nuestro actual gobierno municipal es un gobierno influyente, es un gobierno que ha pensado desde la creación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en incluir a niñas, niños y adolescentes en la creación de esta ciudad. Y tenemos muy marcado ciertos programas transversales a los cuales quisimos integrarnos y poder colaborar con nuestros infantes y que ellos se sintieran en ese sentido de pertenencia, tomados en cuenta a través de la participación ciudadana infantil. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, el IMPLAN se vincula con nuestras 17 juntas auxiliares a través de nuestra Secretaría de Educación Pública. Después tenemos una calendarización de visitas, pues nos vamos a participar con nuestros infantes a través de Participación Ciudadana Infantil, donde tenemos cuatro pilares importantes. El primero es me reúno, el segundo es me informo, el tercero es me expreso y el cuarto es ir. El punto número uno de reunirnos, teníamos un salón de clases donde nos reunimos con nuestros infantes, 30 infantes por escuela primaria. Después, ¿cómo nos informamos? Bueno, teníamos una presentación de servicios públicos, los servicios públicos que marcan nuestro artículo 115 constitucional y obviamente que se atañen a nuestro ayuntamiento. Después, ¿cómo nos expresamos? A través de mapas y unas láminas con ciertos stickers de mobiliario urbano, nuestros infantes procedían a recortarlas y en una ciudad ideal, en un mapa de una ciudad ideal, ellos iban recortando los stickers que consideraban que eran primordiales para su colonia, para su Junto Auxiliar o para el entorno en el que ellos viven. A partir de esto se fue creando una idea, nuestro infante, de cómo debe de ser nuestra ciudad ideal, la ciudad ideal, qué servicios públicos debe tener y sobre todo el mobiliario urbano que muchos de nuestros servicios no llegan a tener. Sí, como alumbrado público, como bancas, como pasos peatonales, como semáforos, bueno, en fin, una serie de equipamiento urbano que complementa a todos nuestros servicios públicos. A través de estos mapas se llega a un diagnóstico el cual compartimos con las dependencias y entidades de nuestro ayuntamiento con la finalidad de que se puedan crear actividades, acciones, programas o proyectos o políticas públicas, en su caso, que den seguimiento a la petición de nuestros infantes. El DIF municipal creó programas, también nuestro Instituto de Articultura, nuestra Secretaría de Bienestar también desarrollaron actividades para este 2020 y, bueno, ahorita nuestro 2021, pues también tendremos varios programas, proyectos y políticas públicas que se implementarán, que serán enfocadas a los temas de niñas, niños, adolescentes, pero sobre todo a cubrir sus necesidades a nivel municipal, a nivel local. Y bueno, ya partiendo de nuestro curso de geografía... Disculpa, ay, disculpa que te interrumpa, es que no se está viendo tu presentación. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Ahí sí logran verla? No. No, estamos viendo tu computadora, o sea, sí vemos eso, pero la presentación no. No se ve. Voy a tratar de volver a compartirla. Sí, por favor. No sé si esté algo vallando por ahí. Si requieres elegir qué ventana vas a compartir. La voy a pasar aquí, este, a ver si me la podrán... O, perdónen la interrupción. O, Rufino, si nos podrían hacer favor de ustedes transmitirla para que ella pueda ir hablando y ya ustedes transmiten la pantalla con la presentación. Por parte de ustedes del INDESOL. Sí, me la pueden mandar a mi correo. Sí, ya la voy a compartir aquí para que me puedan hacer el favor de presentarla. Ya no sé si dejé de compartir. Sí, una disculpa. Aquí las fallas técnicas. No, no falta. Sí, no te preocupes. A ver, en lo que nos la presentan, pues les voy contando un poquito más sobre estos antecedentes que tenemos para la versión de Imagina tu Ciudad 2021. 2021, actualmente tenemos tres programas a los que también Imagina tu Ciudad se va a integrar, como lo es la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad, que creó nuestra Dirección de Diseño y Banco de Proyectos del INPLAN. También nos sumaremos a nuestro programa de Desarrollo Urbano Sustentable, bueno, pues para también poder abordar temas de movilidad, temas de desarrollo urbano con nuestros adolescentes, porque en esta nueva versión de Imagina tu Ciudad 2021, pues estaremos trabajando con adolescentes entre 12 y 15 años de edad que estén cursando el nivel secundaria en nuestras igual 17 juntas auxiliares. Nuestro gobierno municipal ahorita está muy enfocado en poder incluir a todos nuestros adolescentes, a nuestras niñas, a nuestros niños. Y obviamente también nuestro plan de desarrollo está enfocado y está alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestra Agenda 2030 de la ONU. Entonces, ahorita en esta nueva versión, pues no sé si ya se podrá compartir, ya les habrá llegado. Ya se podrá compartir la presentación. ¿A dónde la mandaron? Angélica, ¿es el archivo PDF que nos enviaste? Este no, es una presentación en PowerPoint. No, no la recibimos. Te doy mi cuenta de correo y me la pasas y yo te la pongo. Ok. La voy a compartir. ¿Puedes mandarla por correo ahorita? Sí, mi compañera Araceli también de LIMPLAN me va a hacer el favor de compartirla para que podamos ya avanzar un poquito. Ok, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Bueno, en lo que llega la presentación, voy a aprovechar para comentar. Ah, ya llego, ya llego. Adelante. Listo, Angie. Si quieres presentar, ya la están viendo. César, muchas gracias a todos por el tiempo de espera. Como les comentaba, este nuevo proyecto, este proyecto 2021, viene como un antecedente, Imagina tu ciudad 2019. Si podríamos contar a la siguiente. Bueno, Imagina tu ciudad es una actividad lúdica dirigida a 510 niños y niñas entre 6 y 12 años de edad de las 17 juntas auxiliares pertenecientes a nuestro municipio de Puebla. El objetivo principal fue conocer la percepción de niñas y niños sobre su ciudad a través de visitas a escuelas primarias. En esta actividad nos permitió, pues, reconocer a nuestros infantes y hacerlos partícipes de la construcción de nuestra ciudad. Y, bueno, obviamente, a través de esta actividad fuimos recolectando sus opiniones para que más adelante, a través de un diagnóstico, pudiéramos crear más acciones y actividades, programas o políticas que pudieran dar solución a estas necesidades en cuanto a servicios públicos. La actividad de Imagina tu ciudad de 2019 fue una actividad completamente enfocada a los servicios públicos que brinda nuestro ayuntamiento. ¿Podríamos pasar a la siguiente? ¿Cuál fue el desarrollo de esta actividad? Bueno, pues, el IMPLAN se vinculó con nuestras 17 juntas auxiliares pertenecientes a nuestro municipio. Y, obviamente, nosotros tenemos un programa transversal, que es el PROMOPINA. Y, a partir de ahí, nosotros, a través de lo que es el documento legal, que es la Convención de los Derechos de los Niños, nos damos a la tarea de informarlos a través del concepto de participación ciudadana infantil. ¿Esto cómo es? Bueno, la participación ciudadana infantil tiene cuatro vertientes. La primera es me reúno, la segunda es me informo, la tercera es me expreso y pido. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo se dan estos cuatro pasos? Nosotros nos reunimos con nuestros infantes en un aula de su escuela primaria y, a través de una plantilla de stickers, así como el mapa de una ciudad que no tenía nada de mobiliario urbano, ellos se dedicaron a recortar estos stickers y a pegarlos de acuerdo a las necesidades de su entorno, de su comunidad, de su localidad, de su colonia, de la calle donde ellos transitan, que es lo que a ellos más les hacía falta. Nosotros en esa parte es la parte de expresarse. Después sigue la parte de pedir. Nuestros infantes pasaban al frente y en todo el grupo, era un grupo de 30 niños y niñas. Cabe mencionar que estos grupos son de 15 niños y 15 niñas. Entonces, tratábamos de manejar completamente esta igualdad de participación y llegaban a exponernos su mapa a través de los stickers que representan el mobiliario urbano que necesita cada localidad. Esto nos llevó a crear la idea de una ciudad ideal, ideal para nuestros infantes. A través de esto se genera un diagnóstico. ¿Podríamos pasar a la siguiente? Por favor. Se crea un diagnóstico, mismo que se comparte a todas las dependencias y entidades de nuestro ayuntamiento, con la finalidad de que ellos en su planeación anual, pues implementen estrategias, actividades, programas, políticas públicas que den la solución a estas peticiones, a la necesidad de nuestros infantes. Este es el antecedente de la versión que tenemos preparada para nuestro 2021, unido a lo aprendido en geografías de paz. ¿Podemos continuar? Imagina tu ciudad 2021 es una actividad igualmente lúdica diseñada ahora para adolescentes entre 12 y 15 años de edad que están cursando el nivel básico. También es aplicable a nuestras 17 juntas auxiliares. Y bueno, a través de esta actividad se pretende dar a conocer a este sector de nuestra población los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les comentaba, nuestro ayuntamiento y nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 está alineado a la Agenda 2030 de la ONU. Y entonces, en esta ocasión, Imagina tu ciudad, está completamente dedicado a dar a conocer este documento con el propósito de que los adolescentes en su día a día, a través de acciones, pues puedan impactar en el desarrollo de nuestro municipio. Al igual, se pretende realizar un diagnóstico que igualmente se compartirá con nuestras dependencias, pues para poder dar seguimiento a la planeación de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta actividad? Bueno, pues el Plan se vincula con la Secretaría de Educación Pública a través de nuestro ayuntamiento. Y bueno, en colaboración con nuestra Secretaría de Educación Pública, seleccionamos escuelas a nivel secundaria que pertenezcan cada una a nuestras 17 juntas auxiliares, bueno, pues para poder participar en esta actividad. Y bueno, al final se comparte con nuestras dependencias del ayuntamiento nuestro diagnóstico. ¿Cuál es la primera etapa de esta actividad? Bueno, tenemos la presentación de nuestro instituto y con ello nuevamente les reiteramos a nuestros adolescentes cuáles son los servicios públicos con los que nuestro ayuntamiento está obligado a darles, a proporcionarles. Y nuevamente optamos por el concepto de participación ciudadana. Me reúno, me informo, me expreso y pido. Y después procedemos a la exploración de nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y finalizamos con un documento de 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo. Consideramos que es un documento que con pequeñas acciones son 10 acciones por cada ODS en el cual nos va orientando, nos va encaminando a poder tener una mejor vida, a desarrollarnos de una mejor forma en nuestro entorno. Y bueno, esto lo pretendemos compartirlo con nuestros directivos, con los directivos de cada una de las escuelas, compartirlo con los alumnos, incluso compartirlo con los académicos, para que ellos también tengan el documento y puedan día a día, en su salón de clases, en su aula, poder ir implementando poco a poco estas acciones. Bueno, nuestra segunda etapa es a través de un juego que se llama Go Goals, que es Vamos por las Metas. Este juego pretende ir reiterando cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de un juego muy similar a lo que es unas serpientes y escaleras. Consideramos que este juego puede ayudar a nuestros adolescentes a comprender muchísimo mejor de qué trata nuestra Agenda 2030 y de qué trata cada uno de los 17 ODS. Este es el ejemplo del juego. Este juego lo podemos encontrar en la página oficial de la ONU. Es un documento que se puede compartir y que es creado precisamente para este tipo de actividades. de cualquier gobierno local y, es más, de académicos, y lo pueden también consultar en esta página de la ONU. Por favor. A través de estas fichas se van haciendo preguntas a los jugadores, a nuestros, en este caso a los adolescentes con los que vamos a participar, y a través de estos vamos reiterando el impacto de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro día a día. No únicamente como estudiantes, sino pretendemos que en un futuro nuestros adolescentes pues lleguen a compartirlo con sus familias. En el caso de la versión 2019, se hizo a través de una lotería la presentación de los 17 Objetivos con la finalidad de que llegaran a casa y lo jugaran con su familia y pudieran irlos conociendo y saber cómo puedes, a partir de una edad tan pequeña, impactar en un futuro, ¿no? Llegar al año 2030 y decir, yo los conozco, hice estas acciones, y compartirlo con mamá, con papá, con la hermana, con el hermano, y poder impactar realmente en un futuro. Por favor. Bueno, la tercera y última etapa de esta actividad es realizar un diagnóstico. El propósito, bueno, es conocer la percepción de nuestros adolescentes sobre las problemáticas que cada una de sus comunidades tiene y poder identificar los puntos de mejora, lo cual también ayuda bastante al diagnóstico final de la actividad. Y bueno, este cuestionario va de preguntas desde servicios públicos, desde prevención del delito, desde equidad de género, vaya con la finalidad de que también podamos encontrar algunos puntos de mejora en estos programas transversales que nuestro ayuntamiento actualmente está manejando. También va desde preguntas de movilidad, de desarrollo urbano. Podemos pasar a la siguiente. Estos son algunos ejemplos de las preguntas que vienen en esta encuesta, como son servicios públicos. Por favor. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿a dónde queremos llegar con esta actividad? Como primer punto, nuestro Plan Municipal de Desarrollo, el cual está alineado a nuestra Agenda 2030, pues está impulsada por la organización de la ONU y por lo mismo, bueno, tiene cinco ejes estratégicos nuestro plan, tres ejes transversales, como les comentaba, 26 programas y 646 líneas de acción, lo cual, Imagina tu Ciudad se alinea a todos estos programas. La siguiente es que, Imagina tu Ciudad, bueno, también cumplimos con varios programas, como lo es el Proigualdad, Promopina, el PEMUS y nuestra Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad. La siguiente, por favor. También queremos impactar en la formación de nuestros adolescentes al fomentar, entre ellos, la participación ciudadana, los hábitos de convivencia, de una convivencia armónica, impactar también, no únicamente en el ámbito académico, sino también en sus familias, en el interactuar con otras personas a través de este documento que les comentaba, que son las 170 acciones para llegar a las metas. Y bueno, obviamente, estos valores se van a ver reflejados en su vida cotidiana y esperamos que al tenerlos ellos en su vida diaria, al tenerlos sus académicos, al tener este documento también sus padres en casa, pues puedan poco a poco fortalecer el tejido social, fortalecer la familia, fortalecer también a las instituciones académicas. Y bueno, esto es lo que se pretende lograr ahorita con la versión 2021. Así como tuvimos un gran impacto con Imagina tu Ciudad 2019, estuvimos apoyando a la regidora de educación de nuestro ayuntamiento. Y bueno, también no solamente llegamos a las escuelas de las 17 juntas auxilares, sino llegamos a escuelas, en este caso, con la regidora Libertad Aguirre. Llegamos a escuelas incluso de nivel primaria, pero privada. Escuela privada, donde la perspectiva de nuestros infantes es completamente diferente y las respuestas de nuestros infantes es completamente diferente. Entonces, en este punto, Imagina tu Ciudad se ha prestado para ver dos puntos de nuestra sociedad que en muchas ocasiones no estamos tomando en cuenta. Nuestros infantes, sobre todo, es algo muy importante para nuestra presidenta porque todos sabemos qué es el futuro, pero si no son tomados en cuenta, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nuestros infantes quieren en un futuro? Y también es importante irlos encaminando hacia qué futuro queremos llegar. Y también que ellos vean y sepan que a partir de esta edad tan pequeña, como en el caso de 6 años, 12 años, 8 años, ellos pensaban o tenían la idea de que esas cosas únicamente las veían los adultos, ¿no? Que los adultos solamente participaban, ellos nos decían, a través de ir a votar. Mi mamá va a votar y ya. Entonces, esta actividad, Imagina tu Ciudad, es parte de integrarlos a la toma de decisiones de nuestro gobierno. Ellos piensan que no, pero sí, esta pequeña actividad o esta gran actividad ha llegado a la creación de programas y políticas públicas que han dado la solución a las necesidades que estos pequeños han solicitado. Entonces, esperamos que esta versión 2021, pues, tenga el impacto de concientizar a los adolescentes, pues, de que con pequeñas acciones se vuelve algo trascendental. En un futuro, pues, podemos llegar a un mejor gobierno local, pero a través de la participación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Eso es todo por mi parte. Y, pues, si hay alguna duda, con mucho gusto estoy para responderle. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica Ceballos. No sé si el grupo tiene alguna pregunta, alguna duda para Angélica. Señalar, bueno, que es un proyecto, una propuesta interesante, porque va dirigida a una población vulnerable, como son los niños y adolescentes, en una ciudad, bueno, donde también ya es parte cosmopolita. Y, sobre todo, que retoma un modelo ya implementado. Entonces, me parece que es una propuesta relevante para aplicarse. Y, bueno, y sobre todo con estas técnicas y metodologías muy didácticas, muy interactivas y donde los niños pueden aportar mucho y conocer, como bien lo decías, es, pues, esto de poder aprender lo que en algún momento los adultos lo debemos de transmitir. Entonces, agradecerte la participación. A reserva de que el grupo tenga alguna pregunta o duda o consulta. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Angélica. Vamos a continuar con la siguiente presentación. También un equipo de LIMPLAN, en este caso a cargo de Araceli Rojas y Raúl Domínguez. Araceli Rojas es la persona que va a hacer la presentación de la siguiente propuesta de proyecto. Adelante, Araceli, por favor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Y, pues, bueno, a continuación les voy a compartir un poco de lo que trabajamos mi director, Raúl Domínguez y yo. Nosotros somos parte de la Dirección de Diseño y Banco de Proyectos del Instituto Municipal de Planeación de Puebla. Y dentro de las actividades de la dirección tenemos encomendado diseñar y documentar las metodologías para formular proyectos dentro del municipio. Entonces, quisiera iniciar con una cita que para nosotros es muy importante, que dice que el espacio público define la calidad de la ciudad porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. Basados en nuestra preparativa, pues, decidimos hacer nuestro trabajo final del curso basado en un diseño comunitario del espacio público recreativo como herramienta para coadyuvar en la recomposición del tejido social, a prevenir el delito y a construir paz en la colonia Jareños de San Manuel de Puebla. Los objetivos del trabajo identificamos tres, que fueron fomentar el diseño de espacios públicos de calidad, los cuales servirán como motores para la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz y no violencia. Asimismo, tenemos que implementar procesos de análisis y diseño participativo para mejorar espacios públicos recreativos y crear una cultura de paz. Y, por último, tenemos que diseñar una propuesta de aprovechamiento del espacio público mediante la integración de propuestas de la sociedad. Bueno, antes que nada, es importante mencionar que en Puebla el crecimiento urbano ha sido desmesurado en las últimas cuatro décadas. Esto debido a una carencia de planeación territorial que fuera integral y, pues, ha traído como consecuencia diversos efectos colatoriales, entre ellos, pues, los relacionados con la falta de espacios públicos de calidad, en donde la sociedad pueda recrearse, pueda descansar, pueda convivir y pueda generar una cultura de paz. Entonces, consideramos importante que la seguridad ciudadana, a través de la prevención del delito, rescatando los espacios públicos, es fundamental dentro de nuestro municipio, ya que en los espacios públicos se materializan las relaciones sociales entre los habitantes y su entorno inmediato. Entonces, quisiera comentarles un poquito de un antecedente para los que no son de Puebla. Voy a saltar esta diapositiva. La colonia Jardines de San Manuel fue creada en los años 50, cuando en ese entonces, pues, eran los límites de la ciudad. Y por los años 70, tuvo su auge albergando a población de clase media. En este momento, todas esas familias, digamos que, pues, los niños ya, los que utilizaban los parques, crecieron. La población de la colonia es mayormente gente adulta. Y sobre todo, hay muchos estudiantes, porque cerca de la colonia, unos cuantos metros, está lo que es la ciudad universitaria de la UAP, de la Benamérica Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, como pueden ver en la imagen, la colonia está integrada por espacios públicos en cada manzana. Dentro de la colonia tenemos un promedio de 50 espacios, que actualmente, pues, ya son espacios residuales, que ya nadie los utiliza y que están abandonados. Entonces, me regreso. Para este trabajo, elegimos tres predios en específico, que son los que pueden ver acá en la imagen. Son tres predios que corresponden a la propiedad desde el ayuntamiento del municipio de Puebla. Y, pues, están ubicados entre los ríos Panco, Nazas, Colorado, Río Casones. En la colonia, casi todas las calles, pues, llevan nombres de ríos. Para los que no son de Puebla, para los que son de Puebla, pues, sí, la ubican bastante bien. Aquí tenemos una vista aérea de los tres predios que seleccionamos para nuestro trabajo. Y algunas fotografías. Este, es importante mencionar que dentro de la colonia se cuenta con, este, una mesa directiva. El presidente de colonos, el señor Mario Ríos, este, durante su gestión, pues, ha tenido bastante acercamiento con el gobierno municipal. Y ha mostrado apertura para construir en conjunto acciones que prueban la cultura de paz y la apropiación social del espacio público. Digamos que dentro de, de las razones que elegimos para, para este trabajo, pues, fue una, una de ellas, ¿no? Su composición demográfica, los elementos urbanos que la componen, la organización efectiva de los colonos y la percepción social que se tiene en la colonia. Aquí podemos ver algunas fotografías. Digamos que en épocas pre-pandemia, estos espacios se utilizaban por los niños que asisten a una secundaria técnica que está pegada a uno de los parques. Y únicamente se utilizaba, pues, a la salida de la escuela como cancha de cipoll. Pero en otro, o en otro horario, pues, no, no se tenía, este, vida pública dentro del espacio. Este, lo que nosotros quisimos hacer fue crear, este, una herramienta de gobernanza participativa a través de tres talleres. Un taller de sensibilización, un taller de diagnóstico y un taller de diseño. Entonces, pues, nos dimos a la tarea de crear unos pequeños playercitos para invitar a, a las colonas, a los colonos de, cercanos a los parques. De inicio queríamos realizar los talleres, pues, de manera presencial, pero por la situación actual, pues, no, no nos fue posible. Tuvimos que, este, realizar dos de ellos de manera virtual y uno lo hicimos ya con un grupo muy, muy reducido de personas. Bueno, aquí tenemos una captura de pantalla. El objetivo del primer taller, pues, fue dar a conocer los beneficios de los espacios públicos, los beneficios de, de la participación, qué es la cultura de paz, todo este tipo de temas para que los habitantes de la colonia, y sobre todo los que están cerca de los tres predios de estudio, pues, se interesaran en, en participar. En el mismo taller, este, realizamos lo que fue un pequeño diagnóstico. Les preguntábamos cuáles son, este, sus usos, sus dinámicas. Queríamos saber por qué no se utilizan los parques o cuando los llegan a utilizar, por qué los utilizan. Y, basados en esa información, realizamos algunos criterios de diseño para ya trabajarlo presencialmente. Y, pues, bueno, o sea, el grupo fue, fue reducido por las condiciones que, que actualmente estamos viviendo, pero lo importante es destacar que, pues, la sociedad es la experta en su entorno, son las que realmente conocen las condiciones del espacio público, el estado de su mobiliario, este, qué arbolado existe, qué es lo que falta, cada cuánto se tiene mantenimiento. Y, pues, bueno, a nosotros nos causó, nos causó, este, más que curiosidad, sino, nos llevó a destacar la importancia de la participación ciudadana en todos los procesos. Nosotros, como instancia de planeación y como visión de la actual administración, queremos que los ciudadanos no solo estén representados, sino sean realmente corresponsables en su desarrollo y en las políticas públicas que se implementan. Entonces, en ese sentido, pues, la gobernanza participativa para nosotros es, este, es un eje fundamental del instituto. Con los resultados de este taller, la dirección de que pretende lograr es crear una guía para que las instancias ejecutoras del ayuntamiento, llámese la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Movilidad, pues, tengan una base documental para desarrollar estudios locales en espacios públicos recreativos que fomenten una cultura de paz. En esta diapositiva pueden ver un poco de lo que fue el taller de diseño, de lo que nos comentaban las vecinas, que para ellas es lo que se necesita en esos espacios para darles un uso, para recobrar su vida pública. Y, pues, bueno, básicamente fue nuestro trabajo y, pues, es lo que esperamos trabajar en próximos meses, la herramienta de planación para poder, este, compartirla. Y eso sería todo. Gracias, Araceli. Sí. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes, de los asistentes, de los diferentes municipios? Bueno, señalar que la propuesta, pues, es interesante porque se lleva a cabo en un espacio público y lo que se pretende es generar participación comunitaria, participación de la ciudadanía, participación social. E interesante porque lo que busca es una cultura de paz. Entonces, eso me parece que es una información a destacar y lo que señalará, Araceli, bueno, hasta el producto que se pretende obtener, pues, es una herramienta de planeación, no solo para el municipio de Puebla, sino que también ojalá y pudiera servir para compartir con otros municipios ¿Algún comentario, alguna participación adicional por parte de los otros municipios? Bueno, Araceli, muchísimas gracias y vamos a dar pie a la tercera presentación del municipio de Puebla a cargo de Marisa Farfán, del Consejo Ciudadano. Gracias, Araceli. Vamos a cargar la presentación. Gracias. Gracias. Marisa, estamos tratando de cargar la presentación. Puebla, danos unos segundos, por favor. Gracias. Marisa, si gustas, comenzar por presentar y ahorita en unos segundos vamos a ya poner la presentación, por favor. ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Sí, 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 sí se escucha. Ok, yo te escucho muy cortado, por eso pregunto. Ah, sí, adelante, por favor, y ahorita en unos segundos vamos a ya compartir la presentación, por favor. Ok, si no tienes inconveniente, mi enlace, Faride va a abrir la presentación y eso continúa. De acuerdo, adelante. ¿Me permite? Gracias. A ver, Marisa, en lo que se restablece el sonido, ¿me escuchan todas, todos? Sí, se escucha bien. Hola a todas y a todos, buenas tardes. Yo soy Faride Ramírez, soy enlace de la Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana del municipio de Puebla. Este, el municipio de Puebla exitosamente tiene 21 consejos de participación ciudadana que están regulados por el capítulo 8 del Código Reglamentario para el municipio de Puebla y que su principal función es consultiva, son ciudadanos y ciudadanas que con un interés de participar en los asuntos públicos de, son expertos y expertas en sus temas, este, coadyuvan a lograr, a lograr este cambios en el municipio. De esta manera, a lo largo de una historia de ya casi 20 años, el municipio ha ido avanzando en temas tales como la propia perspectiva de interculturalidad, este, la perspectiva de género, temas como los temas que tienen que ver con grupos vulnerables, con la discapacidad, la visión más moderna de estos temas, este, los temas de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es nuestro consejo más nuevo, por ejemplo. Y Marisa, que en lo que se está reglando el sonido me cedo la palabra, Marisa Farfán, quien va a representar a los consejos de participación ciudadana y a la propia secretaría, actualmente acaba de ser elegida nuestra presidenta de la Junta Directiva de los Consejos de Participación Ciudadana, que es el órgano máximo que los rige. Tienen una vida bastante rica de trabajo, todos ellos muy cercanos a, muy cercanos al trabajo del ayuntamiento, muy críticos en sus visiones, como, pues, como debe ser en alguien que está para hacer propuestas y para hacer mejoras. Y, este, pues, ahorita en este curso de Geografías de Paz están incluidos varios consejos, entre ellos el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, el Consejo de Seguridad Pública, que preside Marisa Ortiz, el Consejo para Personas en Situación de Vulnerabilidad, el Consejo de Juventud y el Consejo de Movilidad. Son los consejos que están representando como tal al municipio de Puebla en ese sentido. No sé, Marisa, si gustes, te puedo ceder ya la palabra. Muchas gracias. Esa es una leve introducción a más. Muchas gracias, Fanny. Gracias. No sé si tenéis lista la presentación. Y si no, pues, si gustas, podemos comenzar así. Ya, ya está cargada la presentación. ¿Tú me indicas o empiezo? Adelante, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, como te comentan, me enganza. Y, en esta ocasión, pues, somos... ¿Sí? ¿Me escucha? Se corta muchísimo. Sí, se corta mucho. Yo también tengo ese problema. Por eso pregunto. ¿Por qué no desactivas tu cámara? A ver si con eso mejora el sonido. La tengo desactivada. Ah, es que te veía. A ver si ya mejora un poco el odio. Porque yo lo escucho en cortado. Ok, continuamos, ¿me dice si se escucha cortado? Se escucha entrecortado. Sí, yo también a ti te escucho muy mal. Te escucho muy cortado. Es que tú también te escuchabas muy cortado, Faria. O sea, en sí ves que los comentarios dicen que se escucha muy cortado. Ajá, pero estoy bien en el dispositivo para la gente. Ok, ¿te escuchan? ¿Sabes qué? Te escuchamos muy cortado. No, te escuchamos muy cortado. Si quieres, seguimos con otro municipio. A ver si puedes encontrar un lugar en donde tengas mejor señal. Y regresamos contigo. ¿Te parece? Ok, ok. Gracias. ¿Seguiríamos con el municipio de Allende? Sí, así es. Buenas tardes. Mi nombre es J. Camacho. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación de Allende. Para esto voy a invitar que nos apoye el licenciado Nels Gallardo. Si está ahí y es tan amable de activar su micrófono para presentar la propuesta que tienen. Yo les apoyo desde acá con la presentación. Sí, bueno. Sí, te escuchamos bien. Nada más déjame comentar la presentación. ¿Sí la pueden ver bien? Sí. Ok. Entonces, compañero Nels, si nos puedes apoyar, por favor. Licenciado Gallardo, ¿está por ahí? Sí. Sí. Sí, bueno. Ya lo escuchamos perfectamente. Ok. Lo que pasa es que tengo problemas con el micrófono. Te escuchamos bien, Gallardo. Bueno, es que tengo como que unos problemas con el micrófono. No sé si... Sí, bueno. Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, ok. Muy bien. Si te gusta avanzar con la primera diapositiva, ¿está en cuestión de que en el municipio de Allende, Nuevo León? Ok. Este, bueno, dice, objetivo principal, generar en el municipio la cultura de la prevención como ámbito de vida, implementando acciones educativas y de capacitación a sus habitantes. Este, también lo que es aquí es promover la participación en todos los sectores del municipio, en la cuestión de la prevención, y fomentar también una cultura de legalidad y de respeto, más que nada, a los derechos humanos. ¿Verdad? Este, con el siguiente. Sí, listo. Ok. Ahí tenemos lo que es un círculo, este, con un triángulo. Son los ejes efectores de la prevención. Tenemos lo que es la integridad, la focalización, y la transversalidad. En cuestión de la integralidad, tenemos lo que es el abordaje de las causas generadoras, los factores criminógenos, este, con una visión multifactorial. tenemos también lo que es la focalización, y más que nada nos implementamos en las acciones concretas, ¿no? Nos implementamos algo, nos enfocamos en algo, y se implementa de acuerdo a cómo es el plan. Este, en la transversalidad, este, es lo que es la articulación, la homologación, como lo hagan varios, varios temas. Se complementa también lo que son con algunos problemas, y, pues, son acciones, ¿verdad? Son acciones encaminadas a reducir las causas generadoras de la violencia y la delincuencia. ¿Te gusta avanzar con el siguiente? Este, en los ámbitos de intervención, manejamos lo que es lo social, lo comunitario, el situacional, psicosocial y policial. Esto es en cuestión de las marchas exploratorias. Nosotros aquí en el municipio hacemos unas marchas, este, se va de casa por casa, este, tomando, se recaba algunos datos de, de los miembros de la familia, y dependiendo de las necesidades o de lo que estén solicitando, es a donde se va a dirigir ese detalle. Por ejemplo, en lo social, tenemos lo que son los programas integrales, desarrollo social, se elimina la marginación, la institución, se ve lo que es la mediación, y se promueve la cultura de la legalidad y la tolerancia. En la comunicación está lo que es la participación ciudadana, lo que es la intervención, también lo que es en cuestión de seguridad, hay prácticas donde se implementan la prevención, la autoprotección, las denuncias también. Sabemos que a veces mucha gente no quiere denunciar por cuestiones de seguridad, entonces, se utiliza también la mediación. En la situacional, consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social. Aquí son, bueno, como dice, disminuir los factores de riesgo. Bueno, bueno. Sí, Gallardo, te escuchamos bien. Nada más le pediría al resto de los compañeros si nos apoyan apagando sus micrófonos un momento para que podamos continuar con la presentación. Si gustas, continúe, licenciado Gallardo. Ok, gracias. Tengo unos detalles con el internet. Entonces, si no me llegasen a escuchar muy bien, es por cuestiones de la red. Bueno, continuamos con lo situacional, donde dicen, se presentan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva. Está la psicosocial también y la policía. Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos a, como le comento, vamos a cada uno de casa por casa, vemos si son necesidades. Si requiere algún tipo de apoyo, cuestión de alguna beca o de algo familiar, se toman datos y se pasa al departamento del DIF. Si nosotros vemos que es algo situacional, social, entonces lo pasamos al departamento correspondiente, que en este caso sería ayuda psicológica, entraría también lo que es el DIF, el apoyo social del DIF, la trabajadora social. Dependiendo de qué tipo de ámbito es a donde se va a dirigir. No sé si gusta continuar con la siguiente diapositiva. ¿Están amables? Ok, aquí tenemos lo que es análisis de problema, el diseño y la implementación. En los análisis de problema, vamos a identificar lo que son las incidencias de delitos o algún tipo de análisis. El diseño, se va a ver qué es lo que hay que entender y cómo se va a atender, qué tipo de acción se debe tomar. Y en la implementación, son las clases preventivas de patrullaje, organización por sector y actividad de previsión del delito. Entonces, a veces se suelen, en el caso de nosotros, trabajamos en el departamento de previsión del delito, de aquí del municipio de Allende. implementamos mucho lo que es, vamos mucho a los centros educativos, aplicamos también lo que es el programa DARE. Entonces, eso nos sirve mucho a nosotros para llegar más a los jóvenes y a lo que es las, a los adolescentes, a los niños, desde preescolar hasta preparatoria, hasta el nivel medio superior. Hemos implementado muchas actividades, talleres, y a veces, inclusive hemos sacado, hemos detectado más bien problemas también en los jóvenes, en el momento de que tenemos un taller o alguna feria en cuestión de previsión del delito y los canalizamos al departamento que se corresponde. ¿Verdad? No sé si quiera seguir con la siguiente diapositiva. Ok. Aquí en el programa municipal se verá a partir del diálogo, un diálogo previo, perdón, también aquí tiene mucho que ver, bueno, vamos a ir en cada colonia, en cada comunidad, los comités de participación ciudadana también nos van a ayudar. Aquí tenemos en cada colonia hay comités, está la presidenta, la presidenta del comité con su distinguido personal a cargo, tanto los jueces auxiliares como personal de la presidenta del comité de participación ciudadana de cada colonia o de cada comunidad. Entonces, eso nos sirve mucho también porque nos están ayudando a, a veces, cuando hay algún tipo de caso, ellos también lo detectan porque son la gente que vive ahí mismo en su alrededor, nos ayudan más a facilitar, a poder llegar a los más hogares. Si gusta seguir con la siguiente diapositiva. Por favor. Bueno. Bueno. Sí. Ya, gracias. Tenemos ahí, bueno, dos gráficas, vemos que una es gráfica de incidencia delictiva y la otra es la incidencia delictiva por colonia. En este caso, la, el delito que más se suele cometer aquí en el municipio es la violencia familiar. Hemos tenido muchos casos, hemos atendido muchos casos de violencia familiar que el esposo suele agredir física y verbalmente a, a su mujer, a su pareja. Eh, a veces, inclusive, también, eh, yo creo que un, ese es del, todos los delitos de violencia familiar, yo creo que un 60% es, es de, el marido hacia la mujer y el otro 40% es, es inclusive del propio hijo hacia, hacia la mamá. Tenemos también aquí casos de intoxicación, pues aquí viene abarcando lo que es un tipo de sustancia desconocida o alcohol. También está lo que es la posición de droga, aquí, también en cuestión de marihuana y cristal, hemos tenido muchos casos de, de personas que consumen cristal. se atiende también en el, en el CAIPA, aquí tenemos un CAIPA, que es un centro de atención integral para adolescentes, donde el joven se, se manda a terapia, eh, es una vez por semana, eh, se atiende el tipo de problema que presenta y se le da, como un tratamiento, ¿no?, de, de terapia. en cuestión de la incidencia delictiva por colonia, pues hemos visto aquí que las, la colonia de Buenavista, la colonia Valle de los Durantes y los Sabinos, es donde se ha presentado más, más casos de, de violencia. También, este, se han, se han estado atendiendo, no porque haya habido muchos casos, significa que no se le va a poner, este, mano en ese tipo de ámbito, al contrario, se han implementado talleres, también, para, para que estos, estas gráficas, estos números puedan disminuir. Tenemos otras colonias también ahí, ustedes pueden apreciar, pero sí, son, son tres colonias las, las que más, las que más han, han delinquido. Si gusta continuar, por favor. También tenemos lo que es en cuestión domicilios del detenido, nosotros sacamos los datos también del, el domicilio de la persona que delinque, así también sabemos si esa persona ha delinquido varias veces, si en tal colonia, en X colonia es donde más gente delinque, también, y los horarios de incidencia, ¿no? de que vemos que de 10 de la noche a 6 de la mañana hay, hay pocos casos, reportes, ¿no? Se podría decir, de 6 de la mañana a 2 de la tarde va subiendo más y el punto máximo aquí de, de reportes policíacos, de mucho reporte de violencia, matralismo, es en un horario de la tarde, se puede decir, en el transcurso de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Me gusta continuar con la, con la diapositiva? En atención preventiva integral, bueno, se maneja lo que es, como lo comenté ahorita, es la dirección de prevención del delito, es, es dirigida por la licenciada Yamilicuri, es la encargada del departamento, la directora, está también con coordinación de la unidad de intervención comunitaria, que es el, lo dije, Carlos Alcocer, y la coordinación del CAIP Allende, que lo comenté hace un momento, que es el centro de intención, de atención integral para adolescentes, este, esa está coordinada con la licenciada Natalie Cortés, entonces, sigo, está darle la siguiente diapositiva, el diagnóstico, y vemos que es un diagnóstico documental, se tiene información, se recabe información, sociodemográfica, es decir, el estado judicial, exactamente en donde se presenta el delito, donde se presenta el domicilio del delincuente, o la persona que comenta alguna falta administrativa, también está lo que es el diagnóstico participativo, con información de las necesidades y problemas de la comunidad. Seguimos con el siguiente, en cuestión de la evaluación, tenemos el comité establecerá los indicadores de medición, de medición, perdón, del programa municipal de prevención del delito, y durante la primera sesión del año, el comité evaluará las acciones realizadas para ejecutar el programa municipal de prevención del delito y los resultados del delito anterior. Es decir, este, durante la primera sesión que se tendrá cada año, el comité va a estar evaluando todas las acciones, todo lo que se estuvo realizando en el programa y se va a ver qué se puede mejorar o qué es lo que se puede quitar o qué es lo que se puede mejorar. También se van a decir si se continúa o ya sea que se cambie por algún otro tipo de programa o de acción. ¿Me gusta continuar? Bueno, eso sería todo. Pergunto los errores, ahí como decimos. Hemos tenido problemas últimamente con cuestión de la red. Hemos batallado. Un compañero también iba a apoyar. Desgraciadamente tuvo ahí un problema por el cual no está presente. Entonces, yo estoy aquí, ¿verdad?, en representación del municipio. ¿Alguna duda que tengan? Con toda confianza en el proyecto, conferencia, comentario, estoy mejor a servirles. Igual también, bueno, aquí mi compañero igual les puede pasar las... Ahorita nos estuvo apoyando con las directivas. De igual manera el compañero Eitan, él les puede apoyar también por... Gracias, gracias. Por la... Alguien decía tener más a fondo entender un poco más de la explicación de este programa y con todo gusto les puede llegar la información. Muchas gracias, Gallardo. No sé si alguien de los municipios tenga alguna duda, quiera comentar algo al respecto. ¿Alguno qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Si no seguimos, ya bueno, para finalizar con Puebla, que se quedó pendiente. A ver si ya se puede escuchar. Terminamos con esta exposición y vamos a hacer una... se les va a informar sobre esta plataforma que se les había comentado la vez pasada. Entonces, despedimos. Ahora sí nos lo estamos alargando unos minutos más. Por favor, un poco de su apoyo y comprensión para que todos finalicen con sus exposiciones. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos bien. Ok, ya todo mejor, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, te escuchas muy claro. La cámara apagada para no tener más interferencias. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como lo comentaba mi enlace y vuelvo a presentar, mi nombre es Marisa Farfán, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública y como lo mencionaba mi enlace, Farideh Ramírez, pues en este curso de Geografías de Paz estamos participando seis consejos de participación ciudadana que es el Consejo de Juventud, Consejo de Movilidad, Consejo de Educación, el Consejo de Personas en Situación de Vulnerabilidad, el Consejo de Niñez y Adolescencia y el propio, ¿no? el Consejo de Seguridad Pública. Bueno, en este proyecto, la siguiente, por favor. decidimos tomar la unidad habitacional Bosques de San Sebastián para poder incidir en las, en el tejido social y en la cultura de paz porque es una de las terceras colonias, es la tercera colonia con mayor incidencia delictiva aquí en el municipio de Puebla. Empezamos acercándonos a líderes naturales de la colonia, a convencerlos de que nos pudieran dar una oportunidad de acercarnos a ellos porque no fue nada fácil. Desde un inicio tuvimos rechazo porque ellos nos consideraban ser parte de, pues, una administración. Tuvimos que convencerlos de que éramos simples ciudadanos como ellos y lo cual esto es lo interesante porque nuestros cargos, si aquí hay un paréntesis, nuestros cargos son honoríficos. Nosotros no percibimos absolutamente nada ni somos, ni trabajamos para ningún gobierno, para ningún ayuntamiento. Somos simples ciudadanos que por amor al arte, por amor a nuestra ciudad y al tejido social, pues, estamos trabajando. Entonces, se les convence de que nos puedan proporcionar información y de que queríamos trabajar en su colonia. Nos pueden, nos abren un poco las puertas y es como ingresamos a hacer marchas exploratorias. Y aún así, en las marchas exploratorias había ciudadanos que se acercaban y nos decían, ustedes son como todos, nada más vienen y dicen, prometen, pero no hacen nada porque siempre quieren algo a cambio. Esa era la frase típica que nosotros recibíamos, ¿no? Y pues, lejos de desalentar nuestra labor, pues al contrario, nos hizo crear un mayor sentido de pertenencia al lugar y un mayor compromiso hacia la ciudadanía. Y nos empezamos a adentrar más y, pues, a focalizarnos en las necesidades que tenían, ¿no? Es una colonia, digo, quien está aquí en este curso y es de Puebla, saben que Bosque de San Sebastián está en unas condiciones un poco abandonadas es una zona como de Infonavit, pues, tiene muchos edificios, está muy grafiteado, el tema de los jóvenes es un tema muy conflictuado, es de familias de cierto nivel socioeconómico un poco limitado, el aspecto de la zona pues también es un poco deplorable, ¿no? Entonces, desde empezar por ahí, en el sentido socioemocional de que las personas pues no se sienten bien, no se sienten felices de trabajar en esta zona es que decidimos comenzar a trabajar con los espacios públicos y rescatarlos para que ellos empezaran a ver pues por lo menos su entorno distinto al que estaban acostumbrados a ver y eso levantara un poco en ellos pues ese ánimo, ese espíritu de colaborar. Entonces, dentro de la marcha se detectaron varias situaciones y fuimos siendo vinculantes con otros consejos e invitamos al consejo de movilidad, al consejo de juventud, al consejo de vialidad y transporte, al consejo de cultura, a que se sumaran con nosotros para poder trabajar con los colonos de Bosque de San Sebastián. Entonces, este proyecto como aquí lo hemos visto se ha ido perfeccionando, ¿no? entonces empezó a ser transversal con más consejos y entonces eso lo fue enriqueciendo. Después de eso se fueron sumando más actores y también fueron abonando a todo este proyecto el cual, pues como les comentaba, se decidió rescatar el espacio público e ir modificando las áreas verdes para que ellos también tuvieran unas zonas en que recrearse. Hemos apoyado en, aparte de eso, en tapar baches, en atender algunos temas sobre parques y jardines de árboles que estaban a punto de caer y que ponían en riesgo la vida de las personas. Se ha llevado pláticas de prevención del delito tanto del municipio como del estado y la ciudadanía empezó a responder. Después nos acercamos al tema de los jóvenes porque allá en Bosque de San Sebastián los jóvenes es un tema muy, muy, muy conflictivo porque ahí hay venta de drogas y hay venta obviamente de alcohol y hay puntos, hay lugares públicos donde la gente se dedica a tomar bebidas alcohólicas. Entonces, cuando empezamos a entrar en los espacios públicos empezamos a generar un modelo que si cambias tu entorno cambias a bosques en el sentido de que si ellos nos apoyaban a cambiar y estaban de acuerdo en cambiar los parques y jardines entonces iban a cambiar su entorno y iban a cambiar su perspectiva de vida. Entonces, la locual aceptaron, accedieron y nuestro mayor problema que era los chicos, los jóvenes, pues es a quienes más nos acercamos y decidimos platicar con ellos y de hecho aquí hay un fenómeno muy especial que me gustaría comentarles que es que íbamos nada más a platicar con ellos. Íbamos al parque, nos sentábamos ahí en el pasto y nos poníamos a platicar de lo que ellos quisieran. Solamente no llevábamos tema, no llevábamos material, no llevábamos nada, simplemente llegábamos y con quienes estuvieran ahí nos poníamos a platicar. Entonces, ellos empezaron a tener más confianza y empezaron ellos a sentir ese valor que tienen y a sentirse visibilizados sobre todo. Entonces, ellos decidieron apropiarse del espacio público. Fue iniciativa de ellos. Y lo más fabuloso de esto es que ellos decidieron que en ese espacio no iba a haber más consumo de drogas y más consumo de alcohol porque ese espacio lo querían heredar a todos los niños que en ese momento no ocupaban el espacio público porque ellos estaban apropiados por los jóvenes. Ese espacio se lo querían dejar a todos los niños que vivían ahí alrededor de la JAR, así la denominaron ellos, la JAR. Entonces, ellos empezaron a hacer la limpieza, ellos empezaron a hacer las peticiones, porque, ok, si quieren apropiar del espacio, pues ahora qué quieren. Porque lo de menos era nosotros acércarnos al ayuntamiento y pedirles la limpieza, pedirles la renovación del espacio, ¿no? Pero nos teníamos que basar en las necesidades que ellos tenían. Entonces, les preguntábamos qué necesitaban, qué querían. Y entonces, ellos empezaron a decir lo que a ellos les parecía mejor para el espacio y empezamos efectivamente a llevarles las jornadas del DIF, las jornadas de parques y jardines a componer los juegos, a pintarlos y entonces a llevarles plantitas. Ellos las plantaron, ellos pintaron. Entonces, aquí, pues se está cumpliendo lo que es la participación ciudadana, que es uno de los objetivos que tienen los consejos y que pues nosotros no dependemos del, más bien, nosotros no dependemos ni somos un órgano que pueda llevar a cabo las acciones. Nosotros dependemos de lo que el ayuntamiento nos pueda dar, de las gestiones que se haga por parte de los consejos y así es como trabajamos. Este proyecto lo consideramos de éxito. Todavía no hemos terminado, falta mucho por hacer, el tejido social en la zona está muy dañado. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, la siguiente. Ok, esta, esta es la, bueno, esta es la división de Bosque de San Sebastián. Si ustedes pueden ver, está muy, muy grande, su territorio es bastante extenso. La siguiente, por favor. Esta, ahí, 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 el polígono 1. De todo el territorio que ustedes vieron, el polígono 1 fue el que se determinó a intervenir, porque Bosques es muy, muy, muy grande. ¿Y por qué Bosques? se pidió al Estado Mayor que nos pudiera proporcionar el estado delictivo de la zona y esa zona nos las marcaba como una de las más conflictivas. Por eso fue que decidimos intervenir esa. Ahí, en esa avenida que se puede ver en color naranja y la que converge en la parte de abajo pasa el Ruta. el Ruta es un sistema de transporte que genera ahí que haya mucha delincuencia en cuanto a robo de transeúnte, ahí converge también mucho transporte público, por lo tanto, pues es una zona de alto riesgo. Ahí fue donde decidimos intervenir, hoy ya intervenimos dos lugares de ahí de Bosques de San Sebastián, que es un parque que está muy cercano a donde está la estación del Ruta y una que está un poquito más a unas calles adelante. Y, pues está muy padre porque ahora ya también logramos involucrar al gobierno del estado que, la verdad, hemos tenido muy buenas respuestas. Se han hecho unos operativos bastante efectivos en cuanto al consumo y a la venta de drogas. Nos han respondido bastante bien los vecinos. Cada vez se van sumando más ciudadanos y más vecinos que, lejos de que los jóvenes no se llevaban con las amas de casa porque las amas de casa estaban dentro de sus departamentos solamente observando por las ventanas las acciones de los jóvenes, las cuales juzgaban y criticaban porque decían que eran unos drogadictos, unos alcohólicos que no hacían nada buenos para nada y bla, bla, bla. Esas brechas generacionales logramos reducirlas un poco. No están erradicadas por completo, pero sí un poco en hacer, en que sean más empáticos entre ellos y hemos hecho que pudieran convivir ahora ya los jóvenes con las amas de casa, quienes nada más desde la ventana podían hacer una tela de juicio o un prejuicio sobre las actitudes de los jóvenes. Entonces, logramos ese acercamiento y hoy la JAR cambió de aspecto en la siguiente si más adelante puede haber otra intervención. Les podré mostrar fotos de cómo estaba antes la JAR y cómo está ahora la JAR por las intervenciones que han hecho los jóvenes. Y ellos son los que ahora planean qué quieren hacer para los niños de la zona. Ahora, por el tema de la pandemia, quieren pasarle películas a los niños y ahorita estamos en búsqueda de los elementos que ellos puedan tener para esas películas. ¿Por qué? Porque repetimos, nosotros no contamos con ningún recurso, con nada, simplemente la voluntad que tenemos como consejos y como consejeros de trabajar con la sociedad y con lo que vamos obteniendo de la participación del ayuntamiento, también con lo que nos pueda colaborar porque sabemos que a veces los recursos o el factor humano no da, pero independientemente de eso sí hemos tenido respuesta de ellos en muchas de las ocasiones muy favorable, en otras pues los temas son más lentos, los entendemos por temas de planeación, pero también nos hemos acercado a la sociedad civil, hay organismos interesados en intervenir en estos temas y el tema de la pandemia pues sí nos vino a pegar un poco porque hubo desempleo y al haber desempleo pues la gente se enfoca más en cubrir sus necesidades que en sí fijarse en el entorno, pero debido a que ya llevamos tanto tiempo en la pandemia que entonces las personas empezaron a salir nuevamente a los espacios públicos y entonces nuevamente ellos vuelven a retomar la iniciativa de volver a adoptar los espacios y ahora otra vez están preocupados por pues tener actividades que puedan seguir uniendo a la familia porque también en ese entorno pues se presta mucho lo que es la violencia familiar. También tenemos el apoyo de por parte del Estado de la Unidad de Atención a Mujeres es la Unidad de Atención Inmediata a Mujeres la cual está muy al pendiente que pudimos tener el enlace con ellos y está muy al pendiente de cualquier situación de violencia hacia las mujeres también allá en la zona se ha tenido tanta confianza hacia lo que es el Consejo de Seguridad Pública que el ciudadano se acerca a nosotros para temas precisamente de violencia inclusive de violencia animalitos se han podido rescatar animalitos que eran golpeados por sus dueños se ha rescatado también a niños que han sido muy violentados por sus padres y bueno todo esto nosotros lo vamos encaminando hacia las dependencias porque el ciudadano y estamos trabajando en ello no tiene la suficiente confianza para acercarse a una dependencia y estamos tratando de limar esas asperezas porque pues nosotros no somos nada literal somos nada más un órgano coadyuvante pero no tenemos ninguna injerencia en aplicar sanciones o no somos más que simples ciudadanos así como ellos entonces vamos en el camino estamos en el proceso y sí resalto que esto ha sido por pura voluntad propia del ciudadano no tenemos ningún recurso no tenemos nada 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 que nos pueda seguir ayudando a pues a que a veces las acciones del ciudadano quisiera que fueran más rápidas pero pues no nos tenemos que ir a nuestro propio ritmo de los propios consejos y poco a poco vamos a ir avanzando y seguiremos pues colaborando con con las con las demás necesidades que se que se tienen en el en esta zona y de ahí otras colonias también han estado saben saben de este proyecto y se han se han ya como que acercado a nosotros para que podamos replicar la intención es sistematizar esta intervención para poderla replicar en otras colonias entonces tenemos ahí otra colonia cercana a ese lugar que también está interesada en que podamos llegar a intervenir en temas del tejido social con la con la sociedad y bueno esto es hasta lo que llevamos todavía falta mucho por hacer y pues vamos en el campo gracias Marisa y es un nuevamente una acción social que están llevando a cabo y la participación siempre de la ciudadanía e involucrarse en las actividades comunitarias genera mayor confianza entre la propia población me parece que es lo que has compartido con nosotros el avance de las actividades que llevan y esa réplica bueno pues tratando también que las propias personas los jóvenes se apropien de esos espacios públicos y ahora ya estén programando actividades para su propia población a la población menor entonces cerraríamos con esta presentación de Puebla agradecerte el tiempo para compartirnos Marisa muchísimas gracias y sería todo Sonia al contrario si muchas gracias por todas las participaciones de los compañeros de los municipios también agradecemos su apoyo en el tiempo que nos hemos excedido y bueno nada más vamos a finalizar con una breve información que va a compartirnos Miguel Ortega sobre esta parte de la plataforma que se está realizando para que ustedes puedan ir dando seguimiento a sus proyectos finales muchas gracias muchas gracias Sonia felicitarles por la presentación de sus proyectos se nota mucha dedicación y creemos que van a contribuir muchísimo a este proceso que estamos promoviendo desde este curso comentarles que el lunes vamos a tener una videoconferencia día de mañana la licenciada Sonia les va a estar haciendo llegar la liga para presentarles ya de manera formal la plataforma que vamos a utilizar para el seguimiento de sus proyectos y a través de la misma a mejor agendar un par de sesiones que están pendientes de realizar y la idea es que ya el lunes conozcan la plataforma para que a partir del martes ya puedan a partir de esta misma plataforma pues concluir la elaboración de sus proyectos en esta parte que ya nos han compartido que vemos muy valiosa y solamente le voy a pedir a Raúl Rodríguez que nos explique brevemente cómo va a ser este mecanismo y cuáles son los requerimientos que tienen que ustedes que hacer para poder ingresar a la plataforma Sí, claro que sí, Miguel, muchas gracias Bueno, como ya se les había comentado en algún momento en las sesiones anteriores se está trabajando en una plataforma para que se pueda dar el seguimiento a todos los proyectos que han estado realizando en esta plataforma se colocaron prácticamente todas las conferencias que se tuvieron para que se puedan volver a ver las veces que ustedes quieran también se colocaron las presentaciones en los casos de aquellas videoconferencias donde se utilizaron presentaciones y en estos momentos y en el transcurso del día de mañana se les estará haciendo llegar a través de un correo que la misma plataforma envía su invitación para que puedan acceder a esta plataforma como dijo Miguel ya el día lunes estaremos haciendo una videoconferencia donde les estaremos explicando más a detalle cómo poder accesar incluso la plataforma en sí está en inglés sin embargo cuando una vez que ya hicieron su registro les permite a través de las configuraciones les permite cambiar el idioma al español entonces no va a haber ningún problema y pues ya más adelante estaremos haciendo videoconferencias a través de esta misma plataforma la plataforma se llama canvas con v canvas y pues bueno básicamente nos va a ayudar mucho para que podamos pues subir ahí los avances que se tengan de los proyectos y también se va a subir ahí el proyecto final entonces no se preocupen es una plataforma muy sencilla es muy muy amigable y pues bueno yo creo que va a ser de mucha utilidad como les repito en cuanto yo dé de alta aquí todos los correos electrónicos que ustedes nos hicieron favor de llegar con sus con sus registros ustedes van a estar recibiendo el correo electrónico para que acepten esa invitación creen su usuario y su contraseña y listo ya a partir de eso ya podemos tener acceso entonces no se preocupen es muy accesible y pues no sé si hay algo que quisieras tú agregar Miguel sobre la plataforma si de hecho se van a van a tener como grupos especiales con sus con sus enlaces para la cuestión de seguimiento se puede organizar ahí reuniones colectivas con los municipios o de manera individualizada entonces esto también va a permitir que sea también ya un un mecanismo de acompañamiento mucho más cercano y también donde pues las dudas que tengan requerimientos información adicional que necesiten o algún otro aspecto en que el INDESO les pueda apoyar en la implementación de sus proyectos una vez que ya los tengan concluidos en términos del diseño del proyecto poder también establecer un mecanismo de continuidad para algún otro asunto que ustedes requieran de que el INDESO les pueda apoyar para la implementación y que también utilizaremos también la plataforma para hacer el proceso de sistematización de sus proyectos porque como les comentamos lo que queremos es también presentar los casos exitosos entonces la plataforma también va a ser este mecanismo de mantener en contacto para este proceso de ir viendo cómo les va la implementación y tener más adelante junto con INAFED pues una sesión de presentar algunos de los resultados que ustedes van obteniendo a partir de la implementación de los proyectos que están aquí digamos concluyendo con el curso de geografía de paz entonces también van a tener esta asesoría más cercana a través de la plataforma con sus enlaces y pues tendrán una comunicación mucho más directa y también podrán tener reuniones de trabajo a través de estas videoconferencias para los asuntos que ustedes vayan necesitando creo que sería todo entonces la idea es que sería el lunes a la una y media se les va a hacer llegar la liga y pues la idea ojalá todos ponen esta porque ahí va a ser todo el proceso de inducción de presentarles la plataforma de cómo acceder y todo lo que van a encontrar en ella entonces esperemos que nos puedan acompañar para eso y después si no tenemos los que tengan alguna dificultad o no puedan estar en esa en esa hora pues haremos un pequeño tutorial para que puedan hacer este ingreso y estaremos al pendiente para cualquier duda que les vaya generando el uso de la plataforma si es exactamente pues muchas gracias si no hubiera otra información para entonces despedir la sesión gracias y estamos en comunicación no ninguno les agradecemos a todos su participación muchas gracias y buenas tardes a todos y a todos buenas tardes cuídense hasta luego que les vaya bien hasta luego hasta luego gracias hasta luego saludos desde Acapulco hasta luego buenas tardes saludos desde Valle de Bravo Estado de México gracias gracias gracias